Hermanos, sean bienvenidos a la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. En este séptimo día del novenario, reflexionaremos sobre el tema Los frutos del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Con los frutos del Espíritu Santo tienen íntima conexión las bienaventuranzas evangélicas que son signos de la presencia del reino que llegó con Jesús. Él nos muestra que la verdadera felicidad encontrarán los que siembran la paz, los que tienen anclado su corazón en el reino de Dios y su justicia. Con fe y esperanza iniciamos esta Eucaristía que será presidida por el Monseñor Joaquín Robledo, obispo de la diócesis de San Lorenzo. Cantamos. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, nos disponemos a celebrar esta Santa Misa, prosiguiendo con el novenario a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Y para que sea más agradable a Dios nuestra oración, invocamos su misericordia, renunciando a los pecados con que lo hemos ofendido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Lamb. Señor, de piedad, de nosotros en piedad, Señor, de piedad, de nosotros en piedad. Oremos. Dios de misericordia, escucha favorablemente nuestras súplicas, socórrenos en medio de las pruebas de la vida, y que la venida de tu Hijo nos reconforte, para que no volvamos a caer en la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 En los días florezca la justicia. ¡Gracias! En sus días florezca la justicia. ¡Gracias! Concede, Señor, tu justicia al Rey. y tu rectitud al descendiente de reyes para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud florezca la justicia que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna que domine de un mar hasta el otro y des el río hasta los confines de la tierra en sus días florezca la justicia porque librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes en sus días florezca la justicia que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol que él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz en sus días florezca la justicia aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor vendrá con poder e iluminará los ojos de sus servidores. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!